¿Qué es la diferencia de los dos últimos partidos? Me gustaría el ánimo, dentro de lo que me seguimos mejorando las semanas anteriores, pero tampoco puede ser una victoria que creamos que nos va a sacar definitivamente de lo que estamos peleando. Vuelvo a reiterar, hay 10 equipos, la diferencia es mínima en cuanto a puntaje, es un partido, dos partidos, y creo que ninguno de los 10, ni los que llevan 35 puntos, pueden descuidarse a esta altura de campeonato. Bueno, es una decisión que estábamos esperando, lamentablemente fue en contra de los intereses del club, pero tendrá ahora que Wellington cumplir sus dos fechas de sanción. Bueno, vamos a viajar todos para Valencia, por supuesto que es un buen síntoma, yo lo declaré muchas veces en distintos momentos de la temporada a este equipo, a este plantel. Lo único que no se le puede cuestionar es su sacrificio, su ánimo, sus ganas de sacar las cosas adelante, y el buen rollo que tienen entre ellos en el vestuario. Así que creo que estemos todos presentes, que nos sentimos todos involucrados. Para mantener lo que estábamos haciendo, recuperar jugadores que venían reapareciendo de lesiones, con poco trabajo, en el caso de duda, hemos aprovechado al máximo, un parón que era obligado.